Imposibles de ocultar el dinero y el amor. Por eso Telecinco organiza una gran fiesta en homenaje a todos los enamorados y lo hace con humor y la mejor música. Y también con la opinión de famosos sobre el amor. Gala de San Valentín. El martes a las 9 y media de la noche. Telecinco.